Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre, yo quiero que a mí me cuiden, si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero que a mí me enseñen, mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras, y me quiero divertir, a jugar, a cantar, que me enseñen a ser libre, y me digan la verdad, a jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también, todos los niños del mundo, tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños, en el mundo su lugar, vamos todos a cantar, a que los niños del mundo tengan todos un lugar, vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo, merecemos un lugar. ¿Todo listo? Ahí vamos. ¿Qué va a hacer? Tenemos que jugar para crecer. Qué verdad, para jugar hay que desordenar. ¡Ey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. ¡Ey! ¡Ey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. ¡Ey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. ¡Ey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. ¡A jugar! Yo quiero que a mí me quieran Yo quiero tener un nombre Yo quiero que a mí me cuiden Si me enfermo o estoy triste Porque yo quiero crecer Yo quiero saberlo todo Yo quiero que a mí me enseñen Mi familia y mi maestra A contar y hacer las letras Y me quiero divertir A jugar, a cantar Que me enseñen a ser libre Y me digan la verdad A jugar, a cantar Que me escuchen cuando hablo Y que no me hagan llorar Pero quiero que también Todos los niños del mundo Tendrán todo lo que quiero Pues lo quiero compartir A jugar, a cantar Que tengan todos los niños En el mundo su lugar Vamos todos a cantar A que los niños del mundo Tengan todos un lugar Vamos todos a ayudar Todos los niños del mundo Merecemos un lugar